Música Empiezo a tocar, a oler, entonces empiezo a imaginarme que foto me gustaría tomar. Los cuadros son los de las ventanas y aquí están los compañeros. ¡Oye! ¡Madrísima está! Excelente quedó la foto, excelente. La foto tiene una textura, el papel fotográfico tiene textura. En la parte donde hace la emulsión, que es donde aparece la foto, se siente suavecita. Y en la parte de atrás se siente rústico, como rasposita. Es como nosotros los que no vemos totalmente, así distinguimos de qué lado tenemos que poner la emulsión para que pueda salir en la foto. Yo le comentaba al profesor que mi papá en sus años mozos fue fotógrafo. Y este, pues ahora yo estoy haciendo fotografía, pero con otra, de otra manera, ciega. Música ¿Cómo sientes tú la luz? La siento fuerte, aquí de este lado. Muy bien. La luz está fuerte y está de frente. Le va a pegar de frente. Digamos que está casi en cenit, ligeramente de frente a ti. Ajá, pero todavía un poquito más, más arriba. Exactamente, ahí tienes la luz. Entonces ahí te da muy bien, tu iluminación te va a dar muy bien. Si quieres ahí podemos hacer la foto. Mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Tira la otra de Marcela. Sus reflejos en el labo. Ay, sí se va a decir. El pasto, ve toda la definición. Hay un huequito ahí, cuidado. Pero no vaya nada. Él nos describe sin emitir un ficio de valor, que es lo que necesitamos las personas con discapacidad visual. No te tienen que describir de, ¡ay, es bonita! Entonces nos tienen que describir de una manera precisa, muy concreta, con un vocabulario que nosotros lo podamos comprender. Y pues sin darle tantas vueltas, ¿no? Y es lo que hace el maestro. El maestro nunca emite juicios de valor. Nunca, o sea, redunden lo mismo. Como que es muy concreto y muy específico. Y entonces eso es de lo que más agradecemos nosotros, para que podamos ir comprendiendo como, pues las fotos y las escenas para saber qué es lo que queremos tomar. No me creen que tomo fotos o que estoy estudiando en la Escuela Nacional para ciegos. Dicen que no me creen que tome fotos y aunque les explique cómo las tomo con cámaras tanopeicas, cámara anóloga, dicen que no me creen, que alguien me ayude a tomar las fotos. Digo que no, pues nada más es pura percepción. Bueno, mi idea es tomar los toboganes, pero pedirle a favor a unos niños, si se pueden hacer nuestros modelos, para que se queden inmóviles. Ya que con la cámara estenoteica, pues no se puede captar el movimiento. Muy bien. Entonces necesito que si hay algunos niños que nos hagan a favor, de que se puedan quedar quietos. Unos modelos. Unos modelos para que pueda yo tomar la foto. Abre, ya no la tocamos. 80 segundos. Con el taller van descubriendo algo maravilloso. La autoestima sube, descubren que son capaces de lograr hacer fotografía aun cuando sean ciegos y eso en verdad les cambia la vida. Yo sentía que ya mi vida no tenía ningún sentido. Y empecé con la foto y a hacer mapas mentales, a empezar a organizar mis sentidos, ver como lo que podía hacer, que no se había acabado en el momento en que dejé de ver. Lo que yo me imaginaba, es muchas veces más bello que el de lo que son las cosas. ¿Por qué? Porque yo lo veo con mi mente, con mi corazón, con mis oídos, con el tacto. Entonces muchas veces es mejor la fotografía de lo que las personas que ven, ven esa escena. Yo la veo más bella de lo que, yo me la imagino más bella, la foto, y es lo que me ha cambiado, ver la vida de diferente forma. Tener cuidado con tu caja externa, porque la tapita está muy floja. Que no se te vaya a destapar. La tapa de arriba. ¿Esta? La de arriba. Esta de arriba es una. La de arriba es una.